Se nos acercó una abuelita, que vendría no quería. Tracamos a Yohana y esto hicimos por ella. Un dólar. Un dólar. Y aquí se ha comisionado. A su hogar no tenía nada para nada. Y yo quiero a Yohana. Un mirada me da que sentí muchas cosas. Uno, uno con el mismo equipo y yo trabajo parco. Con otro me provoca tanta emoción. ¿Y cuántos números tiene? Yo tengo bastante. ¿Y hasta qué hora va a trabajar? A la hora de trabajar a las 7 de la noche. ¿Es la 1 y 25? Sí, porque estamos caminando al mundo para que ahorita. ¿Y cuánto? ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Cuántos caminos? ¿Todo el día? Todo el día caminando hasta por el luchaje, hermano. ¿Y si vende todo? Es que cuando llega a ver que gana 8 ganancias. A la guía. A ver si me tengo ganada, yo digo, descuéntame la ganancia y me descuento. Que es que 8 ganancias de descuenta, no que no venga. ¿Y cuánto se gana? ¿Y si se gana? 8 dólares que me gana. ¿8 dólares? ¿Cuánto volú te manda? 90 guachos, pero no me pagan los 10. Tengo que gastar plata para el cuarto y aquí tengo que ahorrar para ahorrar el cuarto. ¿Y cuánto paga un cuarto? 80. ¿80 paga el cuarto? Con eso, debe reunirse para comer y para pagar el riego. ¿Y cuánto? Se gana la plata. Nadie puede vivir con 8 dólares al día. Son algunos números. ¿Cuántos números? ¿Cuántos hay de guleta? Hágame la cuenta cuando tienes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 8. 11. 10. No puedo creer que acá en abonica vive todos los días. 13, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 19, 20, 20, 20. Un día. ¿Cuándo? ¿En qué estamos hoy? Aquí estamos seis. Seis, ¿dónde dice? Aquí está. El día seis. O sea, hoy. Quiero caminar bastante. Quiero caminar bastante. El 63 de la gente hay que sacar de aquí para darle al vuelo. Con mirada me provoca tantas cosas. Yo le voy a comprar todos los boletos. Ya, el 63 de la gente. Yo le voy a comprar todos los boletos. Bien. Ojalá hubiéramos agregado más por ellos. 60. 61, 62 y 63. Mi precio lo deje acá. No puedo escribir todo lo que siento. Quiero hacer mucho más que gane dinero. Camino y me recuerdo toda la vida de mi abuelo. Queremos que vaya a descansar. Un dólar para el taxi. Ahí está. Aquí está todo. Listo. Que guarde bien ese dinerito y tenga. 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 Lléveselo. Queremos que usted se vaya a descansar. Queremos que descanse. Aunque sea un día. La recompensa por haber ayudado. Muy bonito. Este es el mejor regalo que alguno no puede dar. Un beso cargando de amor y esperanza. Un beso cargando de amor y esperanza. ¡Guau! Espero verla. Espero verla con amor, con mucho amor, con mucho cariño. Y yo no veo por qué no lo llevo aquí. Porque yo quiero que usted los juegue. Que usted vaya, que usted vaya, los juegue y espero que se gane algo. Porque pudimos ayudarla con lo poco que teníamos. ¡Gracias! ¡Gracias!